All right, boom, boom, that's how it goes, play it harder, change those, we're gonna dance tonight at the whole end of the day, we'll drop the dance floor, eh, eh, let's go. Tiene preguntas. Es hora de darle respuestas. Hemos permanecido en la sombra. Mirando. Esperando. Nos crearon hace cuatro años. Una unidad multinacional de Estados Unidos. De nombre... Sentidel. La misión, investigar los ataques del KVA y evitar que algo así volviera a suceder. Pero pronto nos dimos cuenta de que había una amenaza mayor. Un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia. Tras los ataques, Atlas alcanzó nuevas cotas. Se hizo con la seguridad de puertos, rutas marítimas, oleoductos. Un país tras otro. Entregaron sus infraestructuras críticas a Jonathan Ayers. Nos dimos cuenta tarde. Nos estaba rodeando. En los últimos diez días las alarmas de la ISA se han activado. Hay una palabra que no deja de aparecer. Maktícora. Atlas está a punto de hacer algo. Pero no sabemos el qué. Extraerlo fue un riesgo. Pero es nuestra mejor oportunidad de averiguar qué es Maktícora. Y detenerlo. ¿Qué le parece, Michelle? ¿Acepta? Maktícora. ¡Suscríbete al canal! 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 el camino. Blanco a su izquierda. Muy bien. Suba al tejado. No han dado la alerta. Puede seguir. Nos han pillado. Muy bien. Suba al tejado. El sistema de seguridad se desactivará solo un par de minutos. No pierda el tiempo. Veamos si la huella que conseguimos vale lo que costó. Enviando huellas a su traje. Bienvenido. Estoy dentro. Vale. Tengo el control de sus cámaras. Buen trabajo. Salga de ahí. Los drones vuelven a funcionar. Subo el bar. Dejado. Deseprisa, Mitchell. Cormac. Estamos conectados. Bien hecho. Mitchell, reúnase conmigo en el despacho de ellos. Milona, usted será el apoyo. Recibida. Mitchell, vaya al patio delantero. No abandone las sombras. ¿Qué pasa? Mitchell, cruzar no va a ser fácil. Tiene montones de opciones. Lo cubriré lo mejor que pueda. bestimmteだos. Tiene sentinetes. Tiene house Cadillac. Tiene maison. Tiene procre Maccólo en la entidad de la присажum y más. Tiene mi negócio. Buena puntería, prosila. Buena puntería. Buena puntería, prosila. Buena puntería, prosila. Buena puntería, prosila. Nox, estamos dentro. ¿Ha encontrado a Irons? Su escritorio, adelante. Su escritorio, adelante. Nox, tenemos el itinerario de la reunión. Será en el hangar, dentro de poco. El hangar está sellado. No puedo ver el interior. No va a ser fácil entrar. Mierda. Nox, tenemos un problema. Nos han echado del sistema. Lo estoy viendo. Han dado la alerta. Varias patrullas se dirigen hacia ustedes. Deben salir de ahí. Cerca un convoy. Entrada noroeste. Llegará en 30 segundos. Mitchell, deprisa. No podemos perder el convoy. Hay intrusos. Ahí está. El convoy es nuestra entrada a la car. Ahí está el convoy. Nox, debemos situarnos. Hágase con el intercomunicador y retrase el convoy. Recibido. Mitchell, sígame. Espere a mi señal. Hola. Indique su nombre y el de todos los pasajeros. Ahora. Sí, hola. Conduce Ted Ford. Y el pasajero es el doctor Bellamy. Venimos a ver al señor Ivers. Nox, compróbelo. Estoy en ayuda. Bellamy es un alias del doctor Pierre Danuá. ¿Del doctor del KVA? Lola, creí que estaba en una celda de andas. ¿Y yo? Nox. Y esto mando. ¿Qué es el acento aquí? ¿Entendido? Doctor Bellamy, ha habido una brecha de seguridad. ¿Qué es usted? Por favor, el señor Ivers está por hacer algún peligro. Sí, señor. Es el corte de mil. Tenemos orden. Cortito. ¡Ajá, juegas! Desde el directorio, se pade la transferencia a la cubierta de vuelos. Concedor, 726, violinada al joven. 3.000, 726, la peste al joven. Dox, voy a abrir el canal. Vale. Visto, carácter. Vale. Si la categoría, el identificador y los paquetes coinciden, no habrá problemas. Si los intrusos descubren lo que hay en este contenedor, habrá un problema gravísimo. Vamos lo más rápido que podemos. Mantícora es térmicamente inestable y muy volátil. Su preocupación es conmovida. Si sus objetivos se comprometen por una exposición prematura, habré fracasado por completo en mi promesa. Tranquilo, Danua. Su dinero ya está en el banco. A partir de ahora es fósil, mister. La carga debe de ser matrícula. Tenemos que la limón a donde va. Mitchell, síganme. Nox, vamos a por la carga. Por más, la carga ya está en el avión. No llegarán a tiempo. Prepare el equipo de extracción en el punto Delta. Cárguenselos, deprisa. Acáben con ellos. Corra, Mitchell. Llegaremos, prepare el gancho. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡El rastreador! ¡Listo, Mitchell! ¡Suéltelo! ¡Ya son nuestros, Kimpy! ¡Los tenemos en el bote! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a ver a dónde se dirige ese avión! ¡No! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Suscríbete!